Quiero invitar a todas las personas a que visiten el barrio Vistamar, un barrio que ha sido transformado a través del color, con la metodología, con nuestro aliado Pintuco y por supuesto la Alcaldía de Puerto Colombia, que acaba de hacer una inversión importantísima en infraestructura, pero gracias a nuestros artistas de Puerto Colombia hemos podido impregnar color y muchos murales. Las selfies aquí son divinas y la vista es algo de locos. Pueden ver el mar, los atardeceres, algo sencillamente espectacular. Además vamos a poder encontrar artesanías, emprendimientos, de tal forma que aquí se puedan comer el mejor ceviche. Ya saben, si llegan a Puerto Colombia no dejen de venir a este barrio Vistamar y La Rosita. Conéctense con el color y descubran por qué Puerto Colombia es más. Mi nombre es Erick Julio, soy residente acá del barrio Vistamar, también parte del equipo del proyecto Puerto Colombia es más. Como tal ha significado gran parte, bastante este proyecto, puesto que tenemos un enfoque directo en la comunidad y la verdad pues es muy bonito cuando tú ves ese impacto social que logras generar trabajando para las comunidades y por la comunidad. Y muy agradecido pues con la gobernación del departamento del Atlántico por este proyecto y por realizar este tipo de proyectos más que todo dirigidos netamente a la comunidad porque es lo que se quiere trabajar, la parte social, transformar a través del color junto con la Fundación Pintuco y la verdad ha sido bastante increíble todo esto, la verdad. Mi nombre es Agripino Castro González, soy líder social del barrio Urba Terminal, aledaño aquí al barrio Vistamar. Puerto Colombia es más, ha contribuido de una manera positiva en la comunidad porque ha permitido a la gente la motivación, la motivación y empoderarse hacia una economía solidaria donde ellos se puedan beneficiar en el sentido de que se le puedan generar unos recursos. Puerto Colombia es más, es un proyecto excelente, gracias a la gobernadora por ese apoyo al municipio, a los barrios y a través de su equipo de profesionales de la Fundación Pintuco nos sentimos agradecidos por todos esos buenos aportes que la gobernación y la fundación vienen haciendo al barrio de Puerto Colombia Vistamarro. Denis Hernández Sánchez, ha sido muy rápido y ha cambiado todo el aspecto, como decía anteriormente se veían las casas todas de caída con respecto a que no se pintaban, ahora se ve de mucho color y llama más la atención porque la gente que viene de afuera ya sube hasta acá para poder mirar todo lo que han hecho acá en Puerto Colombia en la parte de arriba. Mi nombre es Alfredo González Cantillo, nombre artístico El Pollo. Le estamos agradeciendo a la gobernación, a la Fundación Pintuco y al señor alcalde Wilman Barca por toda la transformación que están haciendo aquí en el municipio para beneficio de todos sus habitantes, con todos estos murales que están realizando todos los artistas tanto fuera del municipio como los del municipio. En pocas palabras, es un hecho que se está viendo, que se está plasmando en el cual se está beneficiando toda la comunidad. Lo bueno se ve y se está viendo y se está palmando paso a paso con todos los visitantes que nos están atendiendo en estos momentos. Y quiero invitarlos a que vengan y visiten a Puerto Colombia con esta transformación que está haciendo la Alcaldía, Fundación Pintuco y la Gobernación del Atlántico. Luis Humberto Martínez, la CUTIR Secretario de Desarrollo Económico. Un nuevo espacio para desarrollar el turismo en Puerto Colombia, el barrio Vista Mar. Los invitamos a todos los atlanticenses y los colombianos en general para que sigan disfrutando las bellezas en el departamento del Atlántico porque Puerto Colombia es más. Con esta intervención, Puerto Colombia es más, estamos impulsando el desarrollo turístico en este municipio. Por supuesto, con la intervención de la Fundación Pintuco hemos llegado a estos rincones del municipio donde queremos incentivar el turismo, pero sobre todo apropiando a todos y cada uno de ellos para que se apersonen de esta importante obra y sigamos generando espacios de turismo, pero sobre todo impactando de manera positiva el desarrollo en el municipio de Puerto Colombia. Por eso, Puerto Colombia es más. Juan José Jaramillo, asesor de la Gobernación del Departamento del Atlántico. Bueno, yo creo que es evidente lo que estamos viviendo en Puerto Colombia luego de la intervención por parte de la Gobernadora en todo lo que tiene que ver la transformación de un territorio a través del color. Hoy pudimos ver cómo el arte, la cultura, el turismo, el emprendimiento del porteño se une para generar una nueva ruta en el departamento del Atlántico y es Puerto Colombia es más. Un municipio y un barrio lleno de color con una inmersión de más de 17 murales que vamos a poder recorrer cualquier colombiano, cualquier atlanticense. Por eso desde ya les digo, vénganse a Puerto Colombia y recorran esta ruta en el barrio Mixtamar y sepan por qué Puerto Colombia es más. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en Puerto Colombia. Déjame un fuerte aplauso a nuestro alcalde. Fuerte, fuerte que se escuche Unión Vargas Buenas tardes A todos, un saludo y a todas Quintuco por todo Ese apoyo Ese respaldo En este trabajo Tan bonito Que se viene haciendo En el departamento del Atlántico Aquí está DIC Y siempre hubo Y siempre nos decían Alcalde Necesitamos organizar esta parte Y empezamos a trabajar Pavimentos, canalizaciones Esa transformación El equipo básico Que está acá montado encima de la carima Hay unos locos pensadores atrás Empezando por Aramillo A través de los colores Que le ha permitido a la comunidad empoderarse Y muchos Me he dado cuenta que han generado Personas que vienen del exterior Del país y de otras partes Y que han visto con buena acogida Entonces no El que hizo Que me enamorara Con este sector de Puerto Colombia Primero me llevó A Cupino Y me dijo Aquí hay que traer Redes de acueductos Hay que terminar Este tanque Y tener Este barrio Y estos barrios Con color Pero cuando transformamos Con color Es que la gente Se siente feliz Con lo que está pasando Y es lo que hoy estamos viendo aquí Hacíamos el primer lugar Y lo subíamos a las redes Hacíamos el segundo Y lo subíamos a las redes Hoy necesitamos Que todo ese equipo Maravilloso De la alcaldía De Puerto Colombia Un aplauso Para el equipo De la alcaldía Y que todos los visitantes Ilustres Suban aquí Para que empecemos A promocionar Y vengan a Comerse el mejor ceviche Aquí en Vizca Mar El mejor pescado En Vizca Mar La mejora de la compañía En Vizca Mar Gracias a ellos Este Gran detalle Que han tenido Contra nosotros Y Porque ese es Un proyecto Muy grande Es espectacular Alcalde ¿Cómo estás? Mi sobrina Carmen Ah, brinda, brinda ¿Cómo estás? Bendiciones Bendiciones Puerto Colombia Es Más El trabajo Aguántala Quieres salir en la punta Pero de espalda Vizca Mar estar Para intentar Comercer Dupe Este Un 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 Gracias.